La justicia cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos del buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios. En Ugales, este año, este nuevo sistema iniciará su ejecución. Un procedimiento que se va a desarrollar en este municipio a través de audiencias públicas y orales para darle a la ciudadanía la certeza jurídica de que cada uno de los asuntos que lleguen a manos de un juez cívico se va a desarrollar de manera ágil. La justicia cívica es una modalidad que desde el 2022 se ha trabajado para implementarse en Ugales, con actualización del bando de policía, la construcción de cuatro salas de audiencia y contratación de personal. 12 jueces, tres médicos, tres psicólogos y dos mediadores forman parte del juzgado, más los elementos autorizados para la mediación en el lugar de los incidentes. Que la ciudadanía se asume y se interese en el tema y conozca cómo se va a llevar a cabo la dinámica de eso. Va a ser un beneficio para todos. Va a haber casos en que se van a poder solucionar en el momento sin tener que llegar a un arresto. Actualmente se está trabajando en la capacitación del personal y en informarle a la ciudadanía lo que estipula la nueva reglamentación. El personal que va a trabajar como policía in situ, que puede resolver y que va a tener la capacidad y el conocimiento para resolver el conflicto en el lugar. Cuando son conflictos vecinales, este también ya fueron capacitados al respecto. El trabajar con la justicia cívica favorecerá la prevención del abuso de autoridad policial, mejorará la convivencia en una comunidad y evitará que los conflictos se escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Que hay una autoridad más arriba del policía que va a resolver su problema. Puede prevenir un abuso de autoridad, además que yo creo que sí es muy importante que la ciudadanía sepa que uno de los fines de la justicia cívica es detectar esas causas generadoras de violencia. En Sonora, este sistema lo inició Cajeme, seguido de Hermosillo, por lo que Nogales está adaptándose a la medida que a nivel nacional se desarrolla como modelo homologado de justicia cívica para los municipios de México. Claudia Gómez, Meganoticias.